Así es, nosotros continuamos en Casa Amarilla donde se continúa este homenaje al maestro Alirio Díaz quien llegó el día de hoy hasta Venezuela luego de haber fallecido el pasado 5 de julio. Vamos a estar conversando con el Ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñañez, para que nos hable un poco acerca de este homenaje que se está realizando al maestro Alirio Díaz el día de hoy. El 5 de julio, día de nuestra independencia, nos enteramos de la triste noticia, de la desaparición física del amado maestro Alirio Díaz. Desde el mismo momento en que conocimos la noticia, el presidente Nicolás Maduro giró la instrucción de ponernos al servicio de su familia para cumplir la última voluntad del gran caroreño, del gran venezolano Alirio Díaz, el gran guitarrista que dio la vuelta al mundo, el gran guitarrista que conmovió a todos los idiomas, que conmovió a todas las culturas y que supo llevar el nombre de Venezuela hasta lo más alto. Esa última voluntad era muy sencilla, volver a Carora, ser enterrado en su patria y emprender la vuelta a casa. Esa vuelta a casa se está cumpliendo hoy, recibiendo al maestro en la Plaza Bolívar, donde se le entregó por parte del alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, la orde de Juan Francisco de León, en su primera clase. Hicimos el recorrido con el maestro y con los cultores que nos acompañan, con el pueblo, hasta la Casa Amarilla, la primera casa de Caracas, para ponerlo acá en capilla ardiente para el último adiós que los caraqueños y las caraqueñas le daremos a este insignio venezolano, que mañana partirá hacia otro periplo, hacia Carora. El eterno viajero de la guitarra, el eterno vagamundos de la música, sigue viajando y sigue haciendo un largo recorrido hasta llegar a su Carora natal, hasta llegar hasta su pueblo, que lo esperará precisamente para abrazarlo, para celebrarlo, para agradecerle sobre todo y para acompañarlo hasta el cementerio municipal, donde se encontrará con otro grande caroreño, con otro grande venezolano, con su mentor Chío Subillaga. Este es el homenaje que la República le hace al gran venezolano que fue Alirio Díaz, precisamente porque supo, además de enaltecer la guitarra, además de derrochar virtud como músico, como investigador de la música, sobre todo este gran venezolano supo abrazar y hacer más grande, enriquecer el horizonte de lo venezolano. Un gran venezolano, un gran patriota que hoy nos reúne a todos y a todas con su música, porque hoy en esta despedida lo que han sonado son palabras y acordes. Alirio Díaz quiere decir, maestro Alirio Díaz, que usted ha triunfado, porque usted ha derrotado el silencio, porque la música que nos ha legado nos seguirá acompañando y seguirá siendo el gran desafío para que los jóvenes, los niños y las niñas que hoy están estudiando en el sistema de orquesta, que hoy están estudiando en las comunidades, en Cultura Corazón Adentro, esos niños van a buscar el peldaño que usted inauguró para subir hasta lo más alto ese nombre de nuestro país, ese nombre de nuestra patria, que hoy se llama Alirio Díaz. ¿Hasta cuándo se estará realizando este homenaje al maestro Alirio Díaz? Este homenaje estará en la Casa Amarilla, hasta mañana a las 11 de la mañana tenemos la oportunidad de venir a visitarlo, de venir a darle nuestro cariño y nuestro adiós al maestro, y luego partirá hacia la ciudad de Carora, donde también el pueblo caroreño lo está esperando para acompañarlo en una parada que hará en la Casa de la Fundación que lleva su nombre Alirio Díaz y también en el teatro que también lleva su nombre en la ciudad de Carora Alirio Díaz para finalmente ir al cementerio municipal. Es un gran periplo, un hijo que vuelve a casa, que nunca se fue de casa, que construyó la casa venezolana en todas las casas del mundo, que pudo, insisto, hacer de nuestro país, hacer del nombre de nuestro tricolor, hacer una identidad y un afecto universal. Sintámonos orgullosos por haber nacido en la tierra de Alirio Díaz, por haber escuchado su música. No hay ningún venezolano, ninguna venezolana, estoy seguro, que no ha escuchado un saí por derecho, que no ha escuchado un acorde tocado por este gran maestro. Así que abracémonos en la figura de Alirio Díaz, porque en la figura de Alirio Díaz estamos abrazando también nuestra cultura, nuestra identidad y nuestro porvenir como pueblo que crea belleza. Muchísimas gracias. Las palabras del ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñaño, bueno, él mencionaba también que esta capilla de Alirio Díaz se estará realizando hasta el día de mañana y que el pueblo puede asistir hasta aquí para observar el féretro de este maestro que está siendo honrado en su tierra y que luego será trasladado hasta Carora. Con esta información nosotros retornamos al contacto con ustedes.